Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Nelson Díaz y vamos a estar repasando el tema que tiene que ver con la organización de la Iglesia y la unidad. Muchas veces tenemos problemas con las estructuras, con las organizaciones, pero cuando vamos a jugar un partido de fútbol tenemos que organizarnos, no todos pueden ser arqueros, no todos pueden ser delanteros. La vida está compuesta de organizaciones y en esta ocasión queremos ver cómo la estructura de la Iglesia sirve para la unidad. Es interesante pensar que las estructuras son necesarias. Nuestro cuerpo, nuestros músculos están sobre una estructura que son los huesos, que lo soportan y le permiten funcionar bien. Así que es momento para que veamos esta parte positiva de la estructura y cómo ayuda esta organización para que podamos ser parte del Cuerpo de Cristo. Los invitamos pues que entren a nuestra página de Facebook que está apareciendo en sus pantallas, que leen un like y si desean también pueden hacer un comentario y entonces así podamos compartir lo que hemos descubierto en el estudio de esta semana. Bienvenidos pues a nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Esperamos que sea de bendición para todos nosotros y que de esta manera crezcamos en el conocimiento de la Palabra de Dios. Bienvenidos. Qué bueno que siguen con nosotros. Vamos a comenzar este estudio de esta lección de Escuela Sabática Universitaria que para el día de hoy lleva por título la organización de la iglesia y la unidad. Tenemos tres invitados muy especiales que nos acompañan aquí, que van a estar platicándonos sus experiencias, lo que ellos han descubierto a partir del estudio de esta lección. Y voy a pedirles que para no cometer errores, cada uno se presente. Empezamos contigo. Mi nombre es Mauricio Nera Ramirez, estudio la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación y soy originario de Monterrey. Mi nombre es Sania Ivette Ríos López, originaria de Oaxaca y estudio la licenciatura en Arquitectura. Gracias. Mi nombre es Alberto Valderrama Rincón, nací en Colombia y soy catedrático en la Facultad de Teología. Muy bien, pues como podemos observar tenemos una variedad de profesiones. Eso va a enriquecer el diálogo que vamos a tener. Y entonces creo que es conveniente que antes de que empecemos con este repaso de la lección, pues tomemos un tiempo para pedir la presencia del Espíritu Santo, que sea el que nos guíe. ¿Qué tal si nos diriges en oración, por favor? Claro que sí. Inclinamos el rostro. Padre, gracias Señor por este día. Te pedimos tu dirección, que seas el inspirador y que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros. Quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues prácticamente ya hemos terminado este repaso, esta lección que tenía que ver con la unidad en el cuerpo de Cristo. Y entonces hoy nos toca estudiar este asunto de la estructura de la iglesia, la organización de la iglesia y cómo ayuda a la unidad. Normalmente cuando empezamos en una organización, lo primero que tratamos de identificar son las cabezas, el liderazgo. Y me gustaría comenzar con una pregunta que tiene que ver sobre cuál es el modelo de liderazgo que maneja la iglesia y que Dios le dio a la iglesia para poder ayudar en este asunto de la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, antes que nada Jesús venía a cambiar la estructura que nosotros tenemos en la actualidad, que el líder es la cabeza, es el supremo. Marcan títulos. Lo que Jesús dice que el que quiera ser siervo tiene que humillarse, tiene que servir antes de. Así es de que él remarca mucho la humildad, la capacidad de servicio. Nosotros debemos servir, no debemos ponernos por el lugar, sino por las acciones que nosotros realizamos. En ese sentido vale la pena recalcar que lo que Jesús quería era contrastar la manera como en el imperio romano se ejercía la autoridad, el liderazgo. Él no quería que sus discípulos aprendieran ese modelo. Él quería enseñar el modelo del cielo, que es el modelo del servicio, de que el que es líder es el que sirve, el que se pone como el siervo de los demás. Además, lo ejemplificó cuando en la Santa Cena, entonces, toma el papel del siervo, del que lava los pies a sus discípulos. Y es el modelo para la iglesia a través de los siglos. El modelo del líder-siervo. ¿Quieres ser líder? Vas a ser el que sirves a los demás. Claro, y es un modelo que él lo dejó claramente establecido, y lo podemos leer en Mateo 20, del 25 al 28, lo dice. Y se dice, pero entre vosotros no debe ser así, citando ese modelo, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el hijo del hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate por muchos. Y yo creo que ese modelo de liderazgo ayuda a la unidad, porque cuando uno ve que el jefe se ensucia las manos con uno, como que uno también se anima. Entonces, creo que ese modelo de liderazgo que tiene la iglesia, que es un modelo bíblico, que es un modelo que trata de contrastar lo que el corazón humano tiende a hacer, nos ayuda para que, como iglesia, como congregación de fe, estemos unidos en el propósito. Ahora, muy bien, hay otro elemento importante que se resaltó y tiene que ver con esto de que, bueno, tenemos líderes, seguimos a los líderes, hay un liderazgo de servicio, pero ese liderazgo debe estar orientado hacia una misión, hacia un propósito, porque si no hay propósito, pues cada quien podría quizás tirar para su lado. ¿De qué manera la misión de la iglesia nos ayuda a mantener la unidad y a buscar la unidad? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, menciona la lección en Mateo 20 al 28, que Jesús le dio a los discípulos las instrucciones para la misión que tenemos. Y menciona que, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir, y pues nuestra misión es predicar. Entonces, predicar es la misión de la iglesia. Y creo que al todos tener ese como un mismo objetivo, nos ayuda a la iglesia en sí a estar unida para llegar a alcanzarlo. Sí, Mauricio, me parece importante lo que recalgas. ¿Qué es lo que nos une en cualquier empresa, en cualquier, no solamente en la iglesia? Nos une un trabajo, nos une una misión, nos une hacer algo. Si vamos a construir una casa, podemos ser totalmente diferentes los unos a los otros. Podemos hasta pensar diferente. Pero ya cuando nos ponemos a construir la casa, todos nos centramos en hacer esa casa, nos unimos. Ahí no hay diferencia de raza, ahí no hay diferencia ni siquiera de idioma. Porque si se sabe construir la casa, todos van a aportar para construir la casa. Así que el cumplimiento de la misión es un elemento trascendental, importante, vital para la unidad de la iglesia. Porque a veces hay problemas de desunión o algunos problemas que se presentan entre los hermanos. Precisamente porque nos distraemos de lo que hay que hacer. Si nos mantenemos enfocados en ese punto, en ese punto, en construir el reino de Dios, en cumplir con la misión, vamos a estar unidos, unidos en la misión. Eso definitivamente une a la iglesia. Otra cosa igual es de que Dios desde un principio marcó de que no podemos trabajar solos, necesitamos compañía. A los discípulos, les dijo de dos en dos. A Dan y Eva, el hombre no puede estar solo. ¿Por qué? Porque se necesita el desarrollo en conjunto. Nosotros debemos trabajar en equipo. Y es lo que ha marcado durante la iglesia. La iglesia no solamente trabaja el encargado o el pastor, sino que todos son un conjunto. Gracias a toda esa estructura que se tiene, se pueden sacar adelante. Porque se pueden sacar adelante los objetivos, las metas, los blancos que se tienen, siempre y cuando existe ese trabajo en equipo, ese apoyo mutuo. Hay diferencias quizá, pero siempre con ese objetivo. Siempre juntos con el ideal que Cristo nos dejó. Mire que ahí se pone un asunto que es paradójico. Para la unidad se necesita la diversidad. Para el cumplimiento de la misión se necesita la diversidad. Y viene la metáfora del cuerpo. Como dice Pablo, no todos somos manos, no todos somos pies, no todos somos dedos. Se necesita diversidad de dones, precisamente para que el reino de Dios crezca y para que se cumpla la misión. Así que mientras más diversos, más unidos podemos estar, porque más aportamos para el cumplimiento de la misión. Vamos a poder cumplir la misión de mejor manera, porque lo vamos a abordar desde diferentes perspectivas y realidades, no de la realidad de cada quien. Pero creo que es muy importante, dentro de lo que se ha comentado, que lo único que es igual para todos es la misión. Y que entendamos que como iglesia tenemos esa misión. Porque hay algunos que quizás veamos la iglesia como el club social, vamos a encontrarnos con nuestros amigos, y cuando quitamos la misión y ponemos otro enfoque, es cuando vienen los problemas que mencionaba el pastor. Porque entonces yo estoy pensando, es que aquí no hacemos casi fiestas sociales, aquí no organizamos mucha reunión social, hay que organizar más. O agarramos otro rumbo y perdemos de vista la misión. Entonces como que la misión es elemento común a todos, independientemente de las diferencias que podamos tener. Sí, exactamente. Porque esas cosas pueden tener su lugar, una parte social, una parte recreativa tiene su lugar. Pero puede haber diferencias, ese no es el fin último, y puede haber diferencias. Pero la misión es una sola, y la misión sí nos une a todos. Ahí ya no hay diferencia de ninguna clase. Ahí todos nos unimos en ese cumplimiento de la misión. Pero es más terrible aún cuando nos enfocamos en otras cosas, como por ejemplo, la falla del otro, ¿no? El problema que el otro tiene, el problema que la iglesia tiene, el problema que el dirigente tiene. Pues esa no es nuestra misión. Ni tampoco llevar el chisme de lo que ya mencionaba otras lecciones anteriores. No, no, no. Esas son cosas que son terribles para la unidad. Lo que nos tiene que unir, o sea, si nos enfocamos en la misión, entonces nos mantenemos unidos. Si nos distraemos, como dice el pastor Nelson, pues viene la desunión. Sí, y Jesús fue bien claro, ¿no? Mateo 28, 19, dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí viene la promesa, ¿no? Y yo estoy con vosotros todos los días hasta aquí en el mundo. Que como hemos estudiado en toda la lección, hemos visto que Cristo es ese elemento también aglutinador. La misión es la referencia, pero quien nos mantiene juntos en ese camino es Cristo, ¿no? Entonces Jesús aquí dio una promesa. Mientras estén enfocados en la misión, yo voy a estar ahí, no los dejaré solos, y seré ese elemento que nos va a aglutinar, ¿no? Sí, es como dice la otra lección anterior, elementos claves para la unidad. Mantenerse enfocado en Cristo. Mientras más nos enfocamos en Cristo, como dice, si ponemos a Cristo en el centro, nos acercamos a Él, más cerca estamos los unos a los otros, más unidos. Y el otro, y el otro elemento es la misión. Mientras más tengamos enfocados en el cumplimiento de la misión, la misión de la iglesia, la gran comisión de la predicación, de hacer que otros conozcan, de construir el reino de Dios, pues más unidos vamos a estar. Pues bien, ya hemos llegado prácticamente a la mitad de nuestro programa. Vamos a ir a una pausa y regresaremos, pero quisiera dejarles una pregunta. ¿Qué elemento juega la disciplina eclesiástica en esto de la unidad? Porque es un tema quizás a veces espinoso. Vamos a ir a un corte y entonces regresando, queremos que ustedes piensen en esta pregunta. ¿Qué rol juega la disciplina eclesiástica en este asunto de la unidad y la estructura de la iglesia? Continúen con nosotros y entonces en unos momentos más regresaremos y platicaremos lo que hemos podido pensar en este corte y los aportes que podemos tener a partir del estudio que hemos hecho de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios ocurren verdaderos milagros y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Gracias por que siguen con nosotros en nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Vamos a continuar esta conversación. Dejamos una pregunta pendiente que tenía que ver cuál es el rol que juega este asunto de la disciplina eclesiástica en la unidad. Porque es un asunto complicado, ¿no? La disciplina a veces no suena muy agradable. Pero, ¿qué podríamos aportar sobre este tópico? Bueno, si a nadie le gusta ni poner disciplina ni ser disciplinado en ninguna organización. Pero vivimos en este mundo con seres humanos que somos falibles. Y, por lo tanto, a veces, cuando hay alguna falla, como en la familia, porque la iglesia también es una familia, pues es necesaria la disciplina. Y sí, es un tema que a veces es doloroso, a veces complicado y a veces es fácil de malinterpretar. El papel de la disciplina. El Señor Jesucristo habló de esto también, de la disciplina, y lo vamos a mencionar. Pero lo primero que quiero decir es que normalmente entendemos la disciplina como un castigo, como algo punitivo. Porque te portaste mal, hiciste mal, estás poniendo problema, entonces ahí viene. Pero no es así en la Biblia. En la Biblia siempre el objetivo es la restauración, la redención. Todo lo que la Biblia propone para los seres humanos, bueno, que vemos bueno, o nos parezca malo, nos parezca duro, siempre es para la redención de la persona. Así que es lo primero que tenemos que entender, que no es para castigo del miembro de iglesia, no es con sentido punitivo, sino es buscando la restauración. Inclusive, si es un asunto que tiene que ver con moral, un asunto familiar, lo que busca la Biblia es la restauración de esa persona y de pronto la restauración de ese matrimonio, o de pronto la restauración de la relación familiar. Se llama la atención para eso. Para eso se llama la atención a las personas que han fallado. Ahora, si se trata de un asunto doctrinal, de que una persona empieza a predicar o a decir cosas que no están de acuerdo con la Biblia, también se le llama la atención, pero no con el sentido de, bueno, lo vamos a separar de la iglesia, lo vamos a castigar, no lo vamos a dejar hablar, sino con el sentido de, vamos a buscar que entienda el asunto, que se restaure y que se restaure al cuerpo de Cristo. Ahí yo pienso que también viene un poco el asunto de la metáfora del cuerpo. Si una mano se enferma, lo mismo es la cabeza, y la cabeza es Cristo, jamás piensa, acóstenla. No, 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 no. Ni la última opción. Ni la última opción, si ya no tiene remedio. Exactamente la última opción. Es cuando ya no tiene remedio. Pero lo primero, inclusive las otras partes del cuerpo, los otros miembros del cuerpo, lo primero que dicen, cúrenla, y la otra mano viene y la agarra, y los ojos miran, ¿ves? Y todo el cuerpo se centra en restaurar esa mano, ese dedo que tiene un problema, que se hirió, que fue herida por otro elemento externo, o ella misma cometió un error y por eso fue herida. Entonces, ese sentido, Dios siempre piensa en eso, y Dios es la cabeza. Y los otros miembros del cuerpo, pues también pensamos en eso. A veces hay confusión en eso, de que no hay que sacarlo, expulsarlo, cortarlo, porque está poniendo problemas. No, hay que tratar de curarlo. Ese es el sentido primario y más importante, pienso yo, del asunto. Porque otros se van al otro extremo, dicen, bueno, no, 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 déjenlo, déjenlo, déjenlo. Y entonces pasa, como usted dice, pastor, en el cuerpo, si no atendemos esa infección, que está aquí, se hace en la mano, y dijimos, no, déjémoslo, se va a usar más un poquito, la infección va a corromper después todo el cuerpo, entonces se trata de buscar un equilibrio. Sí, es cuando se interpreta lo que dijo Jesús, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Como quien dice, cada uno puede hacer lo que quiera y no pasa nada. No, 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 porque el cuerpo es solidario, hay solidaridad de cuerpo. Es decir, que en el sentido de que si ve que uno de los miembros está sufriendo, enseguida el cuerpo rápidamente quiere curarlo, quiere restaurarlo, quiere... Y a veces viene el asunto de que de que hay medidas que son fuertes. Si uno le echamos a la herida, pues alcohol duele. O si aplicamos una inyección, duele. Y son las medidas que a veces que hay que tomar en la iglesia para solucionar algunos de los problemas que vienen por derivados de algún comportamiento. ¿Qué piensan ustedes, los jóvenes, acerca de este asunto? Pues... Pues más que nada, la disciplina dentro de la iglesia es para nuestro bien, para conservarnos. Menciona la lección espiritualmente y terrenalmente. Como ya bien dijo el pastor también, este... es para ayuda. Ya puso el ejemplo del cuerpo. Igual, si nosotros cometemos algún error en nuestra vida espiritual, la iglesia tiene ese aporte de disciplinarte, de darte a entender qué cosa hiciste mal y cómo lo puedes revertir. Asimismo, ¿qué debemos hacer al momento de que... a una persona, porque es muy... es casi como se mencionó, es delicado al momento que se va a disciplinar a alguien. No se puede hacer de que, ah, pues ya disciplinaron a fulanito y ya todo el mundo lo sabe. La Biblia lo marca y dice, si alguien... en Mateo, Mateo 16, 19, si alguien es disciplinado solamente tiene que... o comete alguna falta, tiene que ir la persona que cometió la falta con la persona que... ¿Te parece si lo leo? Lo tengo aquí. Dice, por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyes, ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo uno o dos para que invoca dos o tres testigos con usted toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. No solamente nos dice qué debemos hacer, nos dice los pasos, cómo debemos actuar ante esas situaciones también. Así es de que... La sabiduría de la Biblia, ¿no? Extraordinario. Claro. En ninguno de los dos extremos no es estar pendiente a ver quién se equivoca para ir y denunciarlo ante el pastor o ante la autoridad eclesiástica. Ni tampoco es vemos y pasamos por alto. No, si alguien comete un error, no, no, no ir a publicarlo. No, 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 no. Lo primero es ir a hablar con la persona a solas, que nadie se dé cuenta. Ojalá que eso se quede ahí. no con esa empatía, como nos gustaría que nos hicieran nosotros. Es el principio de la regla de hoy. Ok, ¿qué ibas a portar? Es lo que iba a decir lo que dice el pastor. Todo lo que está diciendo usted es que debes de mantener siempre ese pensamiento en tu cabeza al momento de estar disciplinando a la persona porque a ti obviamente no te va a gustar que lleguen y digan no, pues es que estás haciendo esto y esto y esto y esto y esto o sea, como castigo. lo que tú quieres es que te ayuden. Debemos de apoyar a la persona a regresar al camino que debe de estar, pues. Y, ¿qué más decía? También, este, lo de cuidar que no te arrastre a ti a la falta que le está cometiendo. Ok, muy bien. Eso también. Sí, ahí el asunto de la regla de oro y que deriva en la humildad que tenemos que tener al mirar el defecto del otro. Jesús dijo claramente primero mira la la viga antes de mirar la paja en el ojo ajeno. Todos cometemos errores y a veces somos muy duros con el otro. Muy duros con el otro y muy blandos con nosotros mismos. no, yo no. Pero al reprender, al mirar al otro tenemos que saber que nosotros tenemos defectos. Tenemos que ir con humildad, no con prepotencia y decir pues hay que disciplinarlo porque está haciendo mal. Como dijo Jesús, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Muy bien. La lección también mencionaba la importancia de la predicación y la enseñanza y quiero leer Tito 1.9 y dice así retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. También mencionaba la lección la importancia de que como iglesia tengamos un cuerpo doctrinal, una misma enseñanza para lograr este propósito de la unidad. El tiempo se nos ha ido y antes de finalizar quisiera que en unas pocas palabras así bien conciso nos dejaran a los que nos están viendo y compartiremos para ustedes cuál sería lo más llamativo de esta lección. ¿Con qué se quedan? ¿Qué sería esa enseñanza principal? ¿Quién desea empezar? Pues yo. Ok. Menciona la lección que la persona que tenga más poder, más educación y más dones es la que está con la mayor obligación de servir a las personas y no para agarrar como un estatus sino para ser la persona que sirve más. Ok, muy bien. Bueno, pues en este caso la organización, el cómo Dios es tan perfecto en todo eso y sabe que somos humanos, cometemos errores, pero Él quiere ver nuestra salvación y gracias a esa salvación Él nos dice puedes cometer errores pero puedes también corregirlos y es algo pues impresionante también del amor de Dios. Vino, dejó su vida, Él vino a servir y sobre servirnos también nos dio la vida eterna, murió en la cruz por nosotros. Muy bien. La organización y la unidad, la organización, ¿para qué existe la organización? La organización no existe como un objetivo en sí mismo sino para cumplir la misión, para cumplir la misión, ¿para qué somos líderes en la organización? Para servir a los demás y entre todos unirnos a cumplir la misión y obedecer lo que Dios ha dicho. Así que yo pienso que yo me quedo con eso, el objetivo de la organización y también nosotros como líderes tenemos que estar dispuestos a servir, no es por buscar privilegios, no es por buscar poder, no es porque nos obedezcan, es para servir, glorificar a Dios y construir el reino de Dios. Ok, pues creo que han sido deportes muy valiosos, creo que engloban lo que la lección quería dejarnos saber y pues gracias por participar en este repaso de la lección, estamos prácticamente ya celebrando las fiestas navideñas y creo que es propicio pues que disfrutemos con nuestra familia y con la iglesia, no es un momento para congregarnos con la familia en Cristo, ya sabemos que Jesús nos nació en estas fechas pero es una linda oportunidad para que en este sentimiento nos unamos y alabemos a Dios porque el vino se hizo carne y evitó entre nosotros así que aunque no los voy a ver en la cena de navidad porque nadie me ha invitado pues les deseo una feliz navidad que disfruten que disfruten con sus familias que tengan tiempo agradable con ellos también a todos los que nos ven desearles unas lindas fiestas navideñas de fin de año que sea un tiempo para recordar lo más importante porque lo estamos estudiando y vamos a terminarlo con la próxima lección de Escuela Sabática que toda esta unidad gire en torno a una persona no es organización no somos nosotros es una persona y esa persona es Cristo Jesús entonces que sea un tiempo propicio para que como iglesia también como parte de esta comunidad de fe asumamos esa responsabilidad que tenemos como líderes porque dice la Biblia también que somos que real sacerdos y ya lo estudiamos que en lecciones pasadas y entonces es una buena oportunidad así que les agradecemos esperamos que el Señor les bendiga que disfrutemos estas fiestas y pues a los que nos ven también que podamos seguir estudiando no veamos la organización porque hay como que un movimiento que dice que no que toda la organización es mala pero esta organización tiene un propósito santo que es unirnos en la misión de Cristo para un día estar con el reino de los cielos y celebrar la mejor de las navidades porque será estar con el en el reino de los cielos así que gracias nuevamente a los que nos estuvieron siguiendo los invitamos para que persistamos en el estudio de la palabra de Dios y busquemos la unidad en el cuerpo de Cristo que es lo que el más desea porque nos ama y quiere estar con nosotros que Dios nos bendiga y que seamos llenos de bendiciones en estos tiempos y que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.